Amigos de Fútbol Connect, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo resumen de nuestras coberturas. En esta ocasión estuvimos presentes en la Hamacas Cup, una copa intercolegial que enfrenta a distintos colegios de Santa Cruz y estos equipos se encuentran en la pre-promoción. En el segundo partido se enfrentó el Colegio San Agustín frente al Colegio Don Bosco. ¡Suscríbete al canal! En el tercer partido el Colegio Alemán tuvo un encuentro frente al Colegio Británico. Encuentra el contenido exclusivo de nuestras coberturas en la Hamacas Cup solo en nuestra aplicación. Recuerda que puedes descargarla desde Play Store o App Store y mostrar tu talento al mundo entero. Y el último partido cerró con broche de oro el Colegio Internacional frente al Colegio Lazalle. En estos partidos los estudiantes de la pre-promoción demostraron todo el talento que tienen en la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!